A 25 años de levantamiento zapatista, la Filmoteca de la UNAM estrenará la versión en español del documental galardonado a nivel internacional Un Lugar Llamado Chiapas, de la realizadora canadiense Nettie Wild. Durante la presentación se dio a conocer que con apoyo de la Embajada de Canadá en México, la empresa Canadá Wild Productions y Nettie Wild donaron todo el material original de la producción al acervo de la Filmoteca. Gracias a la iniciativa mexicano-canadiense, el filme se estrenará en México, en una versión en español, en el cinematógrafo del Chopo, el jueves 24 de enero a las 18 horas. La Filmoteca continuará con funciones del 25 de enero al 31 de febrero y a partir del 7 de febrero la proyectará el Centro Cultural Universitario, donde el público además podrá ver Conelín, nuestra hermosa tierra, también de Nettie Wild. Un Lugar Llamado Chiapas es una investigación documental y cinematográfica de más de 60 horas de película histórica en la que se puede ver cómo se gestó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.